Si nosotros fijamos nuestra posición ante el Tribunal Constitucional a raíz de la sentencia que prohíbe las cuevas en el carnaval vegano y nosotros que sabemos que es una actividad popular que nace de la misma centraña del pueblo y es una expresión cultural que se ha proyectado nacional e internacionalmente y es la forma más sana que tienen las distintas clases sociales para unificarse, para compartir juntos. Es una actividad muy expresiva, es una actividad en donde los artistas, los artesanos, desarrollan sus habilidades para el disfrute de los veganos y de los turistas nacionales e internacionales. Y una actividad de ese tipo que es creación del pueblo no puede impedirse de su desarrollo. Y sobre todo con los beneficios que le genera, que son más de 300 millones de pesos que de una u otra manera genera el carnaval vegano en la provincia desde todo un año hasta culminar con una fiesta popular muy tradicional y donde los embajadores, el cuerpo consular acreditado en la República Dominicana siempre viene los fines de semana. O sea, es una actividad que hay que preservar, que hay que desarrollar, que hay que fortalecer. Entonces no podemos poner en juego el progreso de esta actividad cultural que es una expresión espontánea que muchos pueblos, muchos países quieren tener y los veganos que tenemos el privilegio de tenerlo tenemos que preservarla. ¿Seguirá Euclides en contra de esa sentencia que se dio hasta que todo llegue a la normalidad? Claro, es que es un absurdo, es un absurdo. Sí sabemos que los ciudadanos que viven en la zona del carnaval, que ya es una zona comercial, aunque antes era una zona residencial, pero hoy en día hay que reconocer que la dinámica de la economía de La Vega ha cambiado el uso de suelos de esa zona, de ser una zona residencial a una zona comercial. Entonces tenemos que canalizar la forma de que esa gente que viven ahí, esas familias que viven ahí puedan accesar de una manera cómoda en los días que se celebra el carnaval.